Debido a que el 10 de mayo es una fecha de gran importancia para los mexicanos, se espera recibir a decenas de turistas y ciudadanos en el Panteón Municipal de Atlixco, por lo que autoridades correspondientes llevan a cabo los preparativos para mantener un control dentro y fuera de la zona. Cabe mencionar que las personas podrán acudir al Panteón en un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. Ya estamos convocando una reunión el día de mañana a todas las áreas involucradas, dentro de las que se encuentran Imagen Urbana y Suapama para lo que es el surtimiento de agua. Producción Civil y Bomberos también nos apoyan con una pipa de agua y por algún incidente que haya, ahí andan los compañeros con los extintores, para que no vaya a haber ningún problema. Seguridad pública, tanto en el interior como en el exterior y la Dirección de Comercio Abasto y Vía Pública, por los puestos que se colocan en la parte de afuera del Panteón para vender lo que son las flores, los antojitos, lo de cada año. Y como en este año 10 de mayo cae entre semana, no creo que vaya a ser tan grande la cantidad de visitantes, porque la gente que viene de fuera y que nos visita normalmente va a aprovechar, yo creo, que a partir de este domingo vengan a visitar a las mamás que tenemos aquí en el Panteón para recordarlas en su 10 de mayo. Y vamos a esperar ya gente a partir de este domingo y ya va a ser un poco menos la gente que se va a recibir el 10 de mayo. Asimismo, Jesús Genis comenta sobre el estado en el que se encuentra actualmente este Panteón y hace la recomendación de regularizar la situación de la fosa a fin de evitar la exhumeración. Tenemos documentos por parte de la arquitecta Cristian, de la doctora, en donde ya hay tumbas que perdieron la temporalidad. En el Panteón, en la entrada mano izquierda, están anotadas todas las personas que fueron a hacer los trámites de esas tumbas, en donde les estamos notificando de alguna manera que tienen que regularizar la situación de su fosa si no procedería a una exhumación. Entonces ya hay algunas tumbas, no trae igualita el dato, que están en lista para poder ser exhumadas en caso de que los familiares no realicen o regularicen sus trámites. Se tienen algunos trabajos pendientes en el área poniente y en el área sur. Yo creo que se necesita un apuntalamiento, pero lo vamos a detectar con la Dirección de Levas Públicas, que es la Dirección General a la cual pertenecemos, para ver qué trabajos se van a programar para seguir ahora sí que manteniendo en buen estado nuestro planteo.